Me diste mal la dirección, te anduve cinco horas en micro, me perdí entre las calles y no te pude hallarte. Qué infamia, qué castigo, fue el ilusionarme que podría encontrarte y no te pude hallarte. Recorrí toda la lava, los leones, las rejas, pasando ahumada y la costanera y al fin tú vivías más cerca de Renca. Fue muy fea la broma de darme mal la dirección. Me diste mal la dirección, te atreve por odiarme, Santiago es para perderse y no te pude hallarte y escuché atentamente. No te digo con nadie por darme mal la dirección, no sabes lo que vas a perderte. Y no me repitas que yo apunte mal, soy tonto, más no sordo y tengo buena redacción. Me diste mal la dirección y no te pude hallarte, me diste mal la dirección y parece como que me perdí. Doce de la noche, iglesia de San Francisco, calle París o Londres, una luz roja en un portal. Nos vamos al bosco, tomamos un café, tú me preguntas con los ojos, yo te respondo con la piel. Dos de la mañana, vamos a un hotel, no hay pieza desocupada, mejor que vengan a las tres. Volvemos al bosco, terminamos el café, ¿cuál es tu oficio? Yo le pregunté, yo era un vago cantor y ella es un cien pies. Es tan triste pensar, quererse y no poder. Expresarse frente a frente, de la gente que nos ve. De nuevo en el bosco, otro solo café. Yo tenía una muñeca que me la comió un tragamonedas, y yo un osito con tres patas, empaseado en Coca-Cola. Seis de la mañana, parque forestal, entre gatos mapochinos, tuve que pensar. No hay ni un metro cuadrado donde se pueda amar. Muy buenas, ¿cómo está usted? Muy buenas, aquí estamos, ¿y usted? Muy buenas, aquí estamos, ¿y usted? Lo más bien, gracias, ¿y usted? Nada, todo siempre igual, pues. Muy buenas, ¿cómo está usted? ¿Cómo están por su casa? Ahí están, pues, los más bien. Todos bien, qué bien, me alegro, pues, sí, y se le ve mejor. Sí, pues, la buena salud, sí, pues, aquí estoy. Sigue usted para allá, vamos nomás. ¿Qué me cuenta del trabajo? Nada, sigo en lo mismo, nada, sigo en lo mismo. Y del tiempo, qué raro, cierto, qué raro, qué me dijo del trabajo. Bueno, aquí la dejo encantado de verla, que le vaya muy bien, y hasta otra vez. Bueno, aquí lo dejo encantada de verla, que le vaya muy bien, y hasta otra vez, sí, saludos por casa. Igualmente, gracias, hasta luego, pues. Nos vemos otra vez, hasta luego, pues. Adiós. Yo soy un hombre normal, porque vivo con comodidad. Yo soy un hombre normal, porque vivo con comodidad. Y uso ropa importada, con nadie he disfrutado nada. Por supuesto, tengo un club, donde bebo pisco sur. Yo soy un hombre normal, porque vivo con comodidad. Yo soy un hombre importante, y leo editoriales. Yo soy un hombre importante, y leo editoriales. Y tengo antigüedades, también corro en mi pospagen. Y mis hijos van al college, mi mujer arregla flores. Yo soy un hombre importante, yo soy un hombre importante. Yo vivo de lo esencial, yo vivo con tranquilidad. Yo vivo de lo esencial, yo vivo con tranquilidad. Es decir, como asados, con las guerras me distraigo. Veo fútbol, porte, ve a huelabor frente a pelea. Yo vivo de lo esencial, yo vivo con tranquilidad. Yo soy un hombre normal, yo soy el hombre actual. Tengo mucha imaginación, siempre doy buena impresión. Me encanta el folclor, y hasta respeto la opinión. Yo soy un hombre normal, yo soy el hombre actual. Yo soy un hombre normal, yo soy el hombre actual. Yo soy un hombre normal. Yo soy el hombre actual. En un bosque de ternura, una brujita naufragó. Un trovador de la cordura, a su fuente la llevó. La brujita no sabía lo que era el amor del trovador. Solo quería que le cantara su dolor. La brujita se enamorará, o del bosque se arrancará. La brujita se enamorará, o del bosque se arrancará. Le hizo una y otra canción, la trató como mujer. La brujita se enamorará, o del bosque se enamorará. La brujita le dio ilusión, de ser él su gran querer. Era una vez un trovador, la brujita contará. No lo acepté, así es mejor, yo no lo sabía más. La brujita se enamorará, o del bosque se arrancará. La brujita se enamorará, o del bosque se arrancará. ¿De la brujita sabe usted? La brujita se enamorará, o del bosque se enamorará. Señores y señoritas, amistades de este barrio, también de otros vecindarios, tengo una proposición que daría solución para todo el que espera. Con angustia verdadera la micro por tantas horas, digo tanto las señoras como la familia entera. Yo con todo mi respeto, les propongo solamente, aunque aquí se hallen parientes de algunos de los choferes, o estén también las mujeres, de uno o dos propietarios, que como todo empresario solo piensan en ganar, y no se van a preocupar de nuestro problema diario. Pero muy bien mis señores, no me alargo más rato, les propongo un sindicato para el que la micro espera. Podrá entrar todo el que quiera, y de cualquier paradero, está claro que primero nos tendrá que atestiguar, cuántas horas va a esperar y con quién de compañero. Por cada voz paradero, habrá baños y buffet, todos tendrán su carnet de socio esperador, para no tener error, y algún paco jubilado, se nos haga el asociado, seremos los más severos, con todos los compañeros que no estén sindicados. Al socio por reglamento, no le darán apretones, ni tampoco empujones, los otros pasajeros. El chofer como escudero, estará muy preocupado, para que estos altercados no empañen la institución, que en cada población tendrá sus afiliados. Y no le podrán decir, ya pues córrase al pasillo, ya pues pague con sencillo, ya pues suelte los quinientos. Atrasito, vaya asiento, suba de la pisadera, baje por la trasera, y aquí voy a terminar, pues me acabo de acordar, que tengo que ir a la espera. Hay que irse a vacunar, para echarse a volar, ya que se fue a las bailas, la intención de gobernar, Miami nos espera, de todas maneras, allá si puedes vivir, allá si podrás surgir, tugar, tugar, arrancar, del roto marginal, tugar, tugar, arrancar, con todos los dólares, tengan calma, hagan cola, que a todos vamos a dar, un pasaje con vuelta, un pasaje con vuelta, si no están las divisas, pónganse a conjugar, los verbos de más moda, asustar y apretar, jugar, largar y robar, tugar, tugar, arrancar, del roto marginal, tugar, tugar, arrancar, con todos los dólares, todos nos van a quitar, y hasta nos harán pagar, eso de la imposición, y de la carga familiar, por eso hay que defender, la patria y libertad, o se va a devaluar, y el negocio acabará, tugar, tugar, arrancar, del roto marginal, tugar, tugar, arrancar, con todos los dólares, evasión de capital, ese es nuestro lema, bombas, hierba y momias, en nuestro escudo de armas, requisito principal, para una beca causa, para una beca causa, meter jugo con la UP, sobre todas las viejas, tugar, tugar, arrancar, del roto marginal, tugar, tugar, arrancar, con todos los dólares, no se le vaya a olvidar, que debe hacer detonar, su cuotita de bombas, por prestigio nacional, la justicia es diestra, y no puede atrapar, las acciones directas, viva la chilenidad, tugar, tugar, arrancar, del roto marginal, tugar, tugar, arrancar, con todos los dólares, tugar, tugar, arrancar, tugar, tugar, arrancar, Toc, toc, el golpe de estado, quiere entrar, para derrotar, agotar, al asalariado, y también ahorcar, revolucionarios, y así apoyar, a los empresarios, Toc, toc, el golpe de estado, quiere entrar, para gobernar, como en el pasado, con autoridad, y seguridad, mucha austeridad, mucha austeridad, y mercurialidad, Toc, toc, el golpe de estado, es tranquilidad, para un Chile joven, será lo más que hay, sin politiqueros, solo papeleros, y sin asesores, solo aterradores, toc, 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 el golpe de estado, quiere parar, la unidad popular, de los ciudadanos, toc, toc, don golpe de estado, no volverá. Yo soy con todo respeto, doña lucha por la vida, marido ya no tengo, y me falta la comida, con los seis cabros chicos, con que usted me ve, vivo en este sitio, desde que me lo tomé, y aunque el grupo móvil, nos trató de echar, nosotros la peleamos, y aquí vamos a quedar, ni el barro, ni el barro, ni las moscas, nos van a correr, nos tomamos, estos sitios, y después, el poder, este campamento, no es de lo mejor, porque en otras partes, hay gente mucho peor, todos con libreta, todos con libreta, para la habitación, pero bien cabreados, por la tramitación, no hay ninguna escuela, por este sector, y los niños vagan, a más y mejor, si uno se enferma, si uno se enferma, de una enfermedad, tenemos que llevarlo a la otra punta, en la ciudad, pero es lo mismo, que dejarlo morir, cuando no hay camas, el doctor va a salir, y hay que pedir hora, para dos días después, cuando el enfermo, ha parado los pies, las cosas que venden, en nuestro almacén, son al doble, que en la feria, y más malas, también, hay alimentos, que no conocemos, ropa de temporada, tampoco tenemos, ninguno conoce, alcantarillado, y aguas de lavarse, nunca nos han dado, todo lo que corre, son aguas hervidas, tontes niños, juegan felices de la vida, montones de basura, el problema mayor, que inunda las calles, de todo el sector, hay focos infecciosos, casi en cada esquina, que están dejando, la salud en la ruina, los grifos no se han puesto, aunque se han pedido, y apagar incendios, nunca han podido, las micros no tienen, ningún camino, todo queda lejos, también el destino, y todo el campamento, está bien cansado, de ver las promesas, que no han realizado, estamos dispuestos, a entregar la vida, pero venceremos, con nuestra alternativa, siempre ayudaremos, a toda la gente, que quiera una rancha, a vivir decente, estamos dispuestos, a entregar la vida, pero venceremos, con nuestra alternativa, a entregar la vida, porque venceremos, con nuestra alternativa, Hace cinco meses que no tomo trago y ahora me siento mucho más tranquilo, trabajo mejor, no tengo suspiros. Me voy a la cama, no me duermo al tiro, ando de humor y he bajado tres kilos. Todos los amigos están sorprendidos con el tratamiento que el doctor me ha dado, con unas pastillas lo ha solucionado, voluntad y ganas dan buen resultado, síganlo todos, yo ahora les digo. Tengo mucha plata y me compro libros, nadie me molesta por andar jurado, a mi casa ha vuelto honor y respeto, con ser un abstemio todo ha mejorado, ya ven como en mí ha resultado. Hace cinco meses que no tomo trago, me dicen soy tonto por estar chantado, que soy amarroto, zapatos puntudos. Pero en el fondo están todos cachudos, como de a poquito me he recuperado. Desde que soy socio del club piña sana, más me he convencido, de que el trago es malo y de que es mentira, que hace más hombre, de que es alimento y calienta al pobre, o que las desgracias se van con el trago. Desde que me dieron la flor promacina, me estoy mejorando, no ando callejeando, y ya esta idea hundió en los gremios, que ya están formando sus clubes de abstemios, serán hombres libres si dejan el trago. El puerto es Valparaíso, allá en el cerro varón, hubo un crimen sin razón, murió la madre y el hijo, hacia la justicia dijo, el malvado malhechor, que aún siendo profesor, decía pues no me aflijo, y mis versos dirijo, aquel maleducador. Dentro de un tarro lechero, después que el cuerpo cortó, la guagua también metió, este malvado primero, y luego a un compañero, que era chofer argentino, para el pueblo limachino, se lo iba a llevar primero. Pero le faltó dinero, aquel brutal asesino. Él se llama Nicolás, y ella Aurora Vicencio, y su hijo Rosendo, que no verá nunca más, la justicia fallará, contra este doble asesino, que solo espera al banquillo, que el pueblo le pedirá, mate a la mujer quizás, pero no mate al chiquillo. Lucero es el apellido, del chofer que guardó el tarro, treinta mil pesos me agarro, si a Limache hubiera ido, cuando Luisa y su marido, descubrieron el pastel, a la sección corrieron, para no ser comprometidos, el chacal había huido, a Limache el pueblo aquel. Ahora ya está confeso, el malvado profesor, que dice sin ni un dolor, pues me pillaron por leso, por no tener unos pesos, para pagar la carrera, la justicia solo espera, al chacal entre las presas, para seguir el proceso, que todo Chile desea. Hola oficina, adiós mi carrera, adiós al estudio, hola empleo, adiós sabor nuevo, Hola oficina, adiós mi carrera, adiós al estudio, hola empleo, adiós. Adiós sabor nuevo, adiós sabor nuevo, adiós sabor nuevo, adiós sabor nuevo, a universidad. Regresado a cesante, con la misma edad, doce años perecerán, con balas de un vital, mis compañeros empleados, mi futuro jubilados, mi futuro jubilado, planilla, estampilla, y un sueldo mensual, para la visca, la casa, el pan. Y ocho horas muriendo, y ocho horas mintiendo, los sueños se van. Yo soy simplemente uno más, que no va a estudiar un peón, una tuerca, otro más, que se va a viciar un hombre que no podrá andar. Yo soy simplemente uno más, que no va a estudiar un peón, una tuerca, otro más, que se va a viciar un hombre que no podrá andar. Gracias. 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 Gracias.